Sus espaldas van, de echar bien el rival, de seres cazadores de almas. Sobre su presa van, porque un amor al azar. ¡Oh! Los corazones solos, empiezas a volar y desamorar. ¡Oh! Los corazones solos, en su alma soledad. ¡Oh! Sobre su boca un beso, en su alma gozará, en su alma volar. Gente, esta es la gran sorpresa que tenemos preparada. El extraordinario, maravilloso, afinadísimo, Coro Nacional de Niños. Tendremos el honor, el honor de que nos acompañen. Este viernes, 31 de mayo, y sábado, 1 de junio, en doble función, en el Teatro Municipal de Lima, celebrando los 25 años de... ¡Sulia! ¡Así es! ¡25 años! ¡Uh! Una celebración de lujo a todo dar. Las entradas, www.maricopas.pe. ¡Los esperamos a todos! ¡Uh! ¡Bien! Los corazones solos, en su alma soledad. ¡Ah!